Bienvenidos chiquillos a su clase de lenguaje, gracias a todos los presentes y las presentes que están hoy día, así que vamos a comenzar rapidito con nuestras reglas, que ustedes ya las manejan, siempre estar en un lugar cómodo, silencioso, con buena luz, ser puntual a la hora de conectarse e ingresar con nombre real, con mi Diana nunca tenemos problema con ustedes en este sentido, ya recuerden encender su audio, silenciar su micrófono y apagar la cámara, aquí tampoco hay problema chiquillos, siempre es un gusto trabajar en ese sentido con ustedes, ya el audio, espero no tener problema yo esta vez como en la clase pasada y ante cualquier situación, porque puede a lo mejor estar inestable mi conexión, aviso al tiro, así que si tienen algún problema, a modo general, ya ahí lo vamos a ir viendo con mis Diana, ya recuerden estar con el teléfono en forma horizontal, si es que están de él para tener una mejor visión de la proyección y seguir la clase con mucha atención y respeto tanto a sus compañeros como hacia nosotras, las docentes que estamos haciendo la clase el día de hoy, ya. En medio de la clase pueden pedir la palabra, levantando la mano y al final nos podemos despedir levantando, perdón, activando nuestras cámaras, ya. Las clases son subidas siempre al canal de YouTube y también a Classroom y al blog. Ya pues chiquillos, nosotros lo que hoy día vamos a ver, que quizás aquí se me pueden confundir un poquito, son las visiones del amor, que no es lo mismo a los tipos de amor, ya, nosotros vimos los tipos de amor que existen, ya, en la clase pasada, ¿ok? Pero esta vez nosotros vamos a ver las visiones del amor que hay dentro de la literatura, ¿ya? El objetivo, por lo tanto, es comprender e identificar las visiones de amor en la literatura, ¿ya? Eso es lo que hoy día ustedes tienen que lograr realizar, ¿ya? El objetivo, entonces, por ende, es lo que yo tengo que intentar, ¿cierto? Lograr. ¿Ya, chiquillos? Así que hoy día coloquen en su cuaderno la fecha de hoy, estamos a 15 de julio, el objetivo, clase de suma, octavo, lenguaje, ¿ya? Para poder iniciar. Ya, estamos listos, ¿cierto? ¿O voy muy rápido? No creo. Si voy muy rápido, me avisan, chiquillos, porque ustedes saben que a veces hablo un poco rápido, me entusiasmo, y por esta cosa de internet a veces se puede quedar un poquito pegado y no se me entiende, ¿ya? Así que si hablo demasiado rápido, me avisan, ¿ya? Continuamos, entonces. Mira, nosotros, como les dije, y recordando el contenido que aprendimos en la clase pasada, necesito que los fragmentos que yo voy a proyectarles, pero compartir pantalla, ¿cierto? Los leamos, que ustedes me digan cuál es el tipo de amor que está presente, así que es súper importante que ustedes tengan ahí a mano los contenidos vistos en la clase pasada, que eran los tipos de amor, ¿ya? Para ir recordando. Entonces, quiero ver si hay alguien por ahí que quiera aportarme a la clase, ayudarme a leer los siguientes versos. ¿Quién va a ser o quién va a ser el amable o la amable que me va a ayudar? Me va a levantar la manito y va a leer los versos. No sean tímidos ni tímidas. Están tímidos. Están tímidos hoy día, la clase pasada estaban súper participativos y participativas. Ni por el chat, ¿de verdad? ¿Qué les pasa, chiquillos, hoy día? ¿Es tan raro? Sí. Ni hablan, ni siquiera hola me dijeron. Nada, no, sí es tan raro. No sé, parecí que no estuvieran. Sí. Díganme, ¿por ahí están o no están por el chat? A ver si no estoy sola en la clase o pues. A ver, ¿por ahí alguien me habló? Ah, gracias Joaquín. Gracias Anastasia, me están saludando. Que yo también me siento. Bien, hola, hola. Ahí tengo uno. Estamos, dice, ven acá. Hola Ulises. Ya, por ahí sí, ahí estamos entrando y ya. Ahí están mis niños y mis niñas. Pues sí. Dije, ¿cómo? Este no es mi octavo. Dije. Bien, estoy súper bien, Joaquín. Súper, súper bien. ¿Ya? Ya pues, ¿quién se va a animar entonces? ¿Es solamente leer estos versos? O yo ya, si no hay, los leo yo. Y ahí por mientras ustedes van comprendiendo mejor. Y van descifrando, pues, qué tipo de amor es el que está presente. Ya, Benja. Ok, leo yo entonces. Aquí hay una pista. Así que, vamos. Amor sensual. Tus ojos color de miel. Me atrapan hasta llegar a tu piel. Tus besos sabor a fresa. Me capturan por tu belleza. Me gusta tu pelo. Cuando juega con la brisa del mar. Pero me gusta más tu boca a la hora de besar. Tu amor me derrite. Y hace que me mortifique. Tu aliento me deshace. Porque siento que algo por ti nace. Tus brazos me encadenan. Cuando me llevas hacia ti. Siento que me envenenan. Esto es lo que por ti yo siento. Cada vez que te veo y te pienso. Ay, qué lindo. Y hoy día estamos ahí con los sentimientos a flor de piel. Ya. Díganme, chiquillos, entonces. ¿Qué tipo de amor era el que está presente en estos versos? Está facilito. Recuerden que aquí hay un amor que se fija solamente en una atracción física. En la conexión física, ¿cierto? De los personajes. Aquí están participando. Ya, Joaquín, Benjamin, Anastasia, Benja. Bien, correcto. Es un amor sensual, ¿cierto? ¿Y por qué es un amor sensual? ¿Me podrían decir ustedes, chiquillos, dónde o en qué versos ustedes se pudieron dar cuenta que existe este tipo de amor? ¿Cuáles son las claves textuales? Cuando hablamos de claves textuales, son como las palabritas clave o las frases claves que los ayudan a ustedes a descifrar, ¿cierto? Lo que yo estoy preguntando. ¿Dónde? ¿Dónde me dice aquí que esto es amor sensual? ¿Y no a lo mejor un amor idealizado? Lo leo. Ahí mismo entraron a la clase los chiquillos. Ya Martín dice, tu amor me derrite y hace que me mortifique. Anastasia dice, ¿por qué habla sobre lo físico? Como cuando le dice que le gusta más su boca a la hora de saber. Espectacular, Anastasia. Muy, muy bien. Ahí claramente, en la estrofa número 2, que la estoy apuntando aquí, ¿cierto? En los versos 3 y 4, pero me gusta más tu boca a la hora de besar. Estoy hablando de algo físico de la persona, ¿cierto? Una atracción física, algo de su cuerpo, que es lo que me gusta. Ya que hay contacto físico. De eso se trata el amor sensual. ¿Ya? Le gusta lo físico, dice Agustín Quezada también. Bien, a ver, Tomás. Ahora sí, Tomi. ¿Me escucha? Muy bien, Tomás. Es amor sensual porque es algo más carnal. O sea, algo más del físico de la persona, algo más sentimental. Correcto, Tomás. ¿Y en qué partes acá, en qué versos tú puedes identificar este amor? Ah, por ejemplo, tus besos son de sabor a fresa. En esa parte, sí. Muy bien, ¿cierto? Acá en la estrofa número 1, en el verso número 3. Ya, para que me sigan, verso 1, 2, 3. Tus besos sabor a fresa me capturan por tu belleza. Aquí estoy hablando netamente de algo externo de la persona, ¿cierto? De la belleza, de lo que yo... Claro, correcto. No tanto de los sentimientos, sino que de una atracción física. Muy bien, Tomás. Excelente. Gracias. Ya. Bien, chiquillos. Era un amor sensual, ¿cierto? Ya aquí, o dice tu brazo, una encadena de la última estrofa. Anastasia también, súper bien. Joaquín también me respondió exactamente lo mismo. Así que, están todos correctos, chiquillos. Es un amor sensual, ¿cierto? Ustedes me mencionaron las claves, que está correcto. Ya, por ejemplo, me gusta tu pelo, dice acá claramente. A ver, no me da la opción para anotar, así que fíjense en mi flechita. Me gusta tu pelo. Me gusta más tu boca, dice. Tus besos sabor a fresa. Tus ojos color de miel. Le está entregando todo lo que a él le gusta, ¿cierto? Físicamente de la persona. O a ella, ¿cierto? Aquí no se especifica muy bien el objeto lírico. Ya recuerden que el objeto es a quien estoy expresando, ¿cierto? El poema. Vamos con el siguiente. Dice. Te amo, oh Adonai, fortaleza mía. Adonai, roca mía y castillo mío. Y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Este está súper fácil. Ahí todo el rato, ¿cierto? Nos encontramos con, a cada instante, con las claves. Reviso aquí el chat. Correcto, chiquillos. Anastasia, Martín. Correcto. A ver, Tomás. Te voy a dar la palabra. Ahí te volví a dar la palabra, Tomás. Dice, es amor espiritual. Amor espiritual. ¿Y cómo se llama en sí este tipo de amor? Ah, porque se refiere, porque es amor a Dios. ¿Se refiere a un nombre? Sí, correcto. Pero nosotros lo vimos con otro nombre, Tomás. Amor idealizado. No, no es amor idealizado. Es otro tipo de amor. Tu definición está correcta, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta que hay un amor sobrenatural. Un amor a Dios, ¿cierto? Un amor espiritual. Ah, un amor místico. Sí, bien, Tomás. Es un amor místico. Místico, ¿ya? Ese es el nombre que nosotros tenemos. Sí, no, tranquilo. Tranquilo, si está todo bien. Ya la definición, aquí lo importante es que lo comprenda, ¿cierto? Y que lo logremos identificar. ¿Ya, Tomás? Así que está súper bien. Es un amor místico. Y tus compañeros también me dijeron lo mismo. Anastasia, Martín, también está correcto, chiquillo. Y como nosotros no podemos dar cuenta aquí, las claves. Te amo Adonai. Al Adonai se refiere al nombre que se le da a Dios también. ¿Ya? Y aquí lo dice excesivamente. Dios mío, en ti confiaré. Eres mi escudo. Eres mi fortaleza. Y aquí se pueden fijar también abajo. Estas son expresiones del rey David, ¿cierto? Que es un personaje bíblico. Para que ahí lo tengan en cuenta. Vamos con el siguiente. Príncipe azul. Que busqué en tantos cuentos cuando era niña. Ese príncipe azul que busqué en tantos poemas. Ahora ya de adulta, ese príncipe azul llegó a mi vida. Dejó de ser cuentos, poemas. Pero para mi desgracia, solo lo podré amar en mi mente y en silencio. ¿Qué tipo de amor está presente acá? Bien, Joaquín, Anastasia, Martín. Correcto, chiquillos. Es un amor idealizado, ¿cierto? A ver. Es como, pero no lo tenemos que confundir con el amor imposible. Ya porque después lo vamos a ver. Recordar que acá nosotros tenemos tipos de amor. Ya tenemos el amor místico, ¿cierto? Tenemos el amor idealizado. Tenemos el amor sensual. Esos son los tipos de amor que nosotros hemos visto. Solamente esos, ¿cierto? No se me queda ninguno. Creo que no. No, ¿cierto? Esos fueron los que nosotros vimos en la clase anterior. A ver, dice, porque es un amor imposible. Ya soña con su príncipe que está enamorada de él. Es un amor perfecto, pero no puede estar perfecto. Claro, es un amor idealizado. Cuando yo idealizo es como un amor platónico. Ya recuerden que acá lo dice, por lo general, culturalmente, a las niñas se crían, ¿cierto? O nos criamos muchas veces con esta visión del príncipe azul. ¿Por qué? Porque obviamente las películas, las teleseries, toda nuestra cultura nos impone muchas veces esta ideología. Ya de que va a llegar el príncipe azul a nosotros a rescatarnos. O que mi generación obviamente era más, o la más antigua también, estaba ligado con este pensamiento cultural. Ya obviamente hoy día las cosas han cambiado mucho y por lo generalmente me alegro. Ya, pero nosotros nos criamos con esta visión del príncipe azul, sobre todo que lo vemos en las películas, en los cuentos de Disney. Ya, y que obviamente nos iba a rescatar ya este hombre perfecto que nos iba a sacar de las desgracias, de las desdichas, y que nos iba a amar incondicionalmente. ¿Ya? Y de eso se trata. Aquí nosotros idealizamos algo. ¿Ya? Idealizamos algo que muchas veces no es. Una persona que es perfecta y no logramos ver absolutamente ninguna falencia en ella. ¿Ya? Ese es un amor idealizado y que muchas veces es tan perfecto que no lo podemos llegar a tener. ¿Ya? Esos eran los tipos de amor, pues chiquillos, muy muy bien, los felicito a cada uno de ustedes. Recordar entonces que los tres tipos de amor que vimos en la clase anterior, también nosotros vamos a sumar a esta clase las visiones de amor según la experiencia personal del hombre. ¿Ya? O sea, el amor puede ser correspondido, puede ser imposible, trágico, filial, entre otros. ¿Ya? Hoy día nosotros los vamos a limitar, vamos a ver por cuestión de tiempo solamente algunas visiones de amor. ¿Ya? Que no es lo mismo al tipo de amor. O sea, tipo de amor es que existen estos tres tipos. ¿Ya? Las visiones, ¿ya? Son la experiencia personal del hombre. Según la experiencia del hombre, el amor que existe. ¿Ya? Y lo voy a explicar a continuación para que no se confunda mucho. Sí, Mati. Bueno, el amor místico es un tipo de amor. Ya, o sea, nosotros vimos tres tipos de amor, pero según la realidad de cada ser humano, nosotros podemos encontrarnos con más tipos de amor. O sea, con más visiones de amor. Nosotros vemos, ahí está, nosotros vemos el amor de cierto modo. Podemos ver el amor a través de un familiar. Podemos ver el amor de una forma recíproca, correspondido. Podemos ver el amor, muchas veces de una forma trágica. Podemos ver el amor imposible. ¿Ya? Esa es una visión que, de acuerdo a la experiencia del ser humano, van acarreando estas visiones. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que entender que hay solamente tres tipos de amor. ¿Ya? Que no son lo mismo que las visiones. En primer lugar, chicos, tenemos esta visión de amor. Que es el amor filial. Este amor corresponde a aquel que nosotros podemos sentir hacia nuestra madre, hacia nuestro padre. O al revés, ya, el amor que pueden sentir los hijos, que podemos sentir los hijos, en símbolo de agradecimiento hacia ellos. Es cuando hay un amor a través de un lazo sanguíneo. ¿Ya? Ese es el amor filial. Por ejemplo, acá Pablo Neruda, en sus versos dice lo siguiente. A mi padre. A Dios doy gracias por ser mi padre. Ya, aquí está claramente parte de la definición del amor filial. Dice, a Dios doy gracias. Él está dando gracias por el padre que tiene. ¿Ya? También por tus reproches y consejos. Por el bien que me enseñaste. Y de mi ser siempre cuidaste. Por ser padre bondadoso, lleno de paz y sabiduría. Porque amas la verdad, justicia y rectitud en demasía. Por ser mi padre amado y enseñarme la caridad. Sentimientos nobles te cubren. No conoces la maldad. Caballero noble y parco, me enseñaste a luchar. Aspirando siempre a lo más alto y a mi sueño y no renunciar. Por aborrecer todo lo malo. Por tus celestiales valores. Por guiarme de la mano en senderos llenos de flores. Si se dan cuenta, acá, en este poema de Pablo Neruda, simplemente él, ¿qué es lo que hace? Transmite cierto agradecimiento por todo lo que le enseñó su padre. ¿Ya? Y a través de este agradecimiento también nosotros podemos ver, y aquí está ver, visión, ¿cierto? Un amor, pero un amor no carnal, no de pareja, no correspondiente, sino que un amor, ¿cierto? Familiar. Un amor que tiene un hijo hacia un padre. ¿Ya? Ese es un tipo de visión de amor. Y está de más recordar y ver también que estas visiones de amor también las podemos encontrar en la música, en las películas, o sea, en el cine, ¿ya? Por ejemplo, un clásico de la música, Los Nocheros, ¿ya? Con este infaltable, ¿cierto? Para el día de la mamá, que por lo general se les canta, se les escucha, se les dedica muchas veces, ¿ya? Esta canción refleja muy bien agradecimiento hacia nuestra madre. Y hay para las que no, o los que no lo conocen, porque igual es un poquito antiguo la canción, pero yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, ¿ya? Las voy a colocar un poquito, y quiero que ustedes me vayan diciendo en qué parte de la canción yo puedo observar este tipo de amor, o sea, esta visión de amor, ¿ya? O sea, puedo observar, ¿cierto? Que hay un amor filial. A ver, voy a compartirles acá. Tanta ya. Y si se escucha bien, quiero que me digan, ¿ya? ¿Se escucha bien? Sí. Pero apenas está empezando la canción. Está apenas escuchando. Genial. No, mis, se escucha muy al fondo la voz. Aquí está. Es que el video está bajito Ya Sí, lo que pasa es que el video está Está muy, muy bajito A ver, déjenme ver si es que acá En este se escucha un poquito mejor ¿Ahí sí? Ya este es un cover, no son ellos Pero es para que vean la letra Sí, entonces estaba muy despacito No te necesito, siempre estás presente Mi mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas desde que era un niño A cada interrogante tu palabra al fin Me daba una respuesta sabia Tu luz me iluminaba el alma Y no existían dudas para mí Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna Amorosa eterna Imposible de pagar Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Ya, yo creo que ahí estamos, ¿cierto? Estamos claritos Ya, volvimos En realidad a mí me gusta igual un poco la canción Me emociona bastante Estás aquí prácticamente ya lista para cantar el karaoke Ya, chiquillos Enfocándonos a esto ¿En qué partes podemos observar O pudieron escuchar ustedes Una forma de agradecimiento ¿Dónde yo pude identificar, cierto? Esta visión de amor Leo el chat Ya que por ahí participan un poquito más ¿O no se escuchó muy bien? Lo estoy esperando ¿En qué parte de la canción, chiquillos? Yo podía reflejar esto Ya podía observar, cierto Un agradecimiento de ellos A ver Ya, bien, Benjamín En el coro, ¿cierto? Mamá Es tanto lo que tú me das Correcto Excelente, Benjam Anastasia Cuando hice mamá También Correcta, Anastasia Bien, Joaquín Esta es la parte clave Ya, esa parte Es del coro Cuando dice Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Ya, es Yo creo que El verso Cierto Clave dentro de la canción Y también como es parte del coro Siempre se nos queda a nosotros en la retina Y cumple muy bien su función también la canción ¿Ya? Bien, chiquillos Entonces Esa es la primera visión de amor Que nosotros nos encontramos Amor filial Amor que nosotros tenemos hacia nuestros padres Ya, o nuestros padres hacia nosotros Pero cuando nosotros lo expresamos a los hijos Por eso digo nosotros Lo hacemos de una forma de agradecimiento Vamos con la siguiente Tenemos Amor trágico Ya Aquí nosotros encontramos Dentro de la literatura Un sentimiento truncado Un amor que Está destinado Lamentablemente A terminar de forma trágica Un amor que No puede fluir en el tiempo ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos A que Uno de los personajes muere Ya Uno De los dos Seres amados O que El destino Se empeña ¿Cierto? En no querer que ellos estén juntos ¿Por qué? Porque las familias son rivales Porque Hay una diferencia ¿Cierto? Económica Porque La sociedad No permite Y hace que sea trágico También este amor Un claro ejemplo ¿Cierto? Es Romeo y Julieta Este clásico De William Shakespeare Donde abarca Esta visión de amor ¿Por qué? Porque podemos ver Que Romeo ¿Cierto? Ambos ¿Cierto? Terminan Los dos amantes muertos Ya No pudieron Terminar Con su amor De forma Libre Sino que estuvieron Siempre Destinados A tener Un amor Trágico Por la rivalidad Que tenían Las dos familias ¿Ya? A pesar del profundo amor Que sentían También tenían Que competir Con el odio Que tenían Estas dos familias Y que no logró Superarse Y que el amor No logró Romper ¿Ya? Este es el amor Trágico Esta visión Este amor Que es truncado Que por lo general Termina Con la muerte De uno O de los dos Seres amados Por ejemplo Vamos acá Con estos versos Así que Muy atento Y aquí Porque ustedes Como están viendo La pantalla Me pueden ir Identificando ¿Cierto? Los versos Donde yo puedo Encontrar La clave Cuando muera Quiero que me recuerdes Con alegría Sin llanto Que me hables Normalmente Sin susurros Sin frases Entrecortadas Sin largas pausas Claramente Como si estuvieras Frente a ti Sin guardar silencio Y que tus ojos Vean el horizonte Sin es jugar lágrimas Que se traben En la garganta Cuando muera No me des flores Dame besos Y abrazos Y cada noche Mira mi fotografía Imagina que te veo Imagina que te oigo Que yo estaré a tu lado En la noche Felaré tu sueño Seré tu ángel guardián Cuidaré de ti Aunque los años pasen Siempre estaré allí Cuando muera Quiero que me recuerdes Como la primera vez Cuando nuestros ojos Se centraron En una sola mirada Así quiero que me recuerdes Para seguir vivo en ti Sin que pienses Que morí Y que llevo tu olvido Quiero que me recuerdes Con alegría Que así Seguiré viviendo Este poema Chiquillos ¿Qué nos transmite? ¿Qué sentimiento Les transmitió a ustedes? ¿Qué les produjo Mientras lo fui leyendo? Tristeza ¿Cierto? Es súper triste De partida Bien Porque no No podían estar juntos ¿Cierto Joaquín? Correcto Muy bien Incluso ¿Qué está haciendo? ¿Qué A través de esto? ¿Qué está transmitiendo? ¿Qué le está diciendo a ella? Porque aquí hay una palabra clave Que me indica Que es hombre ¿Cierto? El hablante lírico Bien Anastasia Se está despidiendo Él prácticamente Sabe ya Bien Joaquín Que ella Quiere que ella Lo recuerde Pero que él Ya sabe Que no va a estar Sabe que se va a morir Por lo tanto Es tan trágico Que él Le escribe Versos ¿Cierto? Para despedirse Imagínense lo trágico Del amor O sea Saber que Me tengo que Que ya no voy a estar Pero te pido Que por favor Me recuerdes con alegría Sin llantos Que recuerdes que Siempre voy a estar contigo Que voy a ser tu guardián Pero que Obviamente Nuestro amor No puede seguir ¿Ya? Aquí tenemos Las claves De un amor Trágico ¿Ya? Un amor Donde Los La pareja ¿Cierto? Los dos seres amados No pueden seguir Siempre se va A terminar De forma Trágica Y por lo generalmente Con la muerte ¿Ya? Bien chiquillos Vamos con el siguiente Amor imposible Y ya recordar Que esta es una visión De amor No es Un tipo de amor El amor imposible Es aquel Donde solo Uno Es el que ama Es un amor No correspondido ¿Ya? No Por favor Aquí confundirlo Con el amor Trágico El amor trágico Aquí uno de los dos Muere O los dos Mueren ¿Cierto? ¿Ya? El amor imposible Es cuando solamente Uno de los dos Siente ¿Ya? Que no es Correspondido ¿Ya? Puede ser Por diferencia de edad Por las clases sociales Por la presión social Por incompatibilidad De carácter Por infinidad De razones Que simplemente Una persona Es la que ama Ejemplo Pucha Lamentablemente Sí Pues a lo largo De la vida Va a tocar Va a tocar Así Ulises Muchas veces Siempre Hay uno Que entrega Más que el otro O No Siempre es Correspondido Los sentimientos De la misma Manera ¿Ya? Y tiene que ver Muchas veces Con Que las personas Como tenemos Tan diferentes Carácteres Cuesta también Llevarlo a cabo ¿Ya? Y cuando no existe El sentimiento Pucha Lamentablemente No hay mucho Que hacer ¿Ya? Y también A veces Tiene que ver La presión Familiar La social Y la diferencia De edad En otras Circunstancias ¿Ya? Pero lo importante Es salir adelante Siempre Siempre Ver que Que Quizás Es por algo Por algo Ese amor No es correspondido Porque después Va a llegar Otro Uno Mucho mejor A llenar Todo ese vacío Y a sanar Ya que es Mucho más lindo Vamos entonces Indiferencia Anónimo Esta noche Pasaste por mi camino Y me tembló En el alma No sé Qué afán Pero yo estoy Consciente De mi destino Que es mirarte De lejos Y nada más No Tú nunca dijiste Que hay primavera En las rosas Ocultas De tu rosal Ni yo Debo mirarte De otra manera Que mirarte De lejos Y nada más Y así Pasas a veces Tranquila Y bella Así como Esta noche Te vi pasar Mas Yo debo Mirarte Como una estrella Que se mira De lejos Y nada más Aquí Como podemos ver Que es un amor Imposible En qué verso Chiquillos ¿Dónde podemos Apreciar Que solamente Es Él Que Siente Amor Y no es Correspondido Lamentablemente ¿Ya Tomás? Mis ¿Me escucha? ¿Me escucha Mis? Sí Sí Tomás Si te escucho Es amor Imposible Porque El poema Dice que No se puede Así cada día Que solamente La puede ver Correcto ¿Cierto? Y aquí sale Solamente Que Él la puede Ver ¿Ya? Dice que Mirarte De lejos Y nada más ¿Ya? Muy bien Tomás Gracias Ya A ver Reviso el chat ¿Se la aporte De otros compañeros? ¿Por qué Dice que se la mira De lejos Y nada más? A ver Ulis Me dice El 7 El 8 1 2 3 4 5 6 7 También El mismo ¿Cierto? Ni yo debo mirarte De otra manera Que mirarte De lejos Y nada más Él le está diciendo Que no puedo mirarte O sea No debería Estarte mirando De esta manera O sea Yo no debería Estar mirándote De lejos O sea Yo debería Estar cerca Tuyo Eso le está queriendo Decir Pero No puede ¿Por qué? Porque ella no lo deja ¿Y por qué no lo deja? Porque no siente Lo mismo ¿Ya? Correcto Chiquillos Ese es el amor Imposible Entonces Recapitulando Tenemos El amor filial ¿Cierto? El amor Familiar Que tenemos Hacia los padres O viceversa Amor trágico Que es un sentimiento Que es un sentimiento Truncado Por un destino Que ya está Escrito Lamentablemente Y no se puede hacer Absolutamente nada Amor imposible Es el amor No correspondido ¿Ya? Y tenemos acá Este ejemplo Esta canción ¿Cierto? De Jessie Joy La de la mala Suerte Así que se las voy a Compartir Me dicen Si es que La escuchan Y ya estamos Prácticamente Terminando A ver si es que Está por ahí Aquí está Ya Escuchen Atentamente Si se escucha ¿Se escucha? ¿Se escuchó? ¿O no? Mis Que me digan Se escuchó Mis Ya Genial Ya A ver Voy a hacer aquí Un Ya Voy a hacer aquí Algo que me Me solicitaron Vamos a colocar Este Que es con La letra Vamos a ver si se escucha bien No es tan fácil Pero Se escucha bien Ahí sí Ahí Sí Siendo por completo Mi razón Mantuve la esperanza Conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probe de la manzana por amor Quiero ya no amarte Y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido Cambio tu sinceridad Quiero Quiero Que el amor Al fin Conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Con eso basta y sobre Yo creo que ahí ya lo podemos identificar claramente ¿Cierto? Es una canción con bastante sentimiento Ahora sí Ya chiquillos Entonces En esta canción de Yes y Joy ¿Dónde nosotros podemos encontrar Las claves para poder identificar Que es un amor imposible? Aquí igual está la letra Por si acaso Escribí una partecita Tomás A ver Aquí En el primer verso Dice que despierta una ilusión Ya bien Aquí él ¿Cierto? La persona Esperamos un segundito Tomás Que estoy respondiendo aquí Justo a un compañero Que me había respondido antes Claramente ¿Cierto? Despierta una ilusión Aquí dice Una persona es la que está ilusionada La otra no Ahora sí Tomás Me dice El amor platónico Igual que el amor imposible ¿Es lo mismo? Es que el amor Lo que pasa es que El amor platónico Es un amor que tú Sueñas tener Y el amor es como Platónico es como Alguien inalcanzable Ya es como por ejemplo Un amor Que yo puedo tener Ese amor platónico Casi como alguien Alguien famoso En cambio el amor imposible Es el amor simplemente No correspondido El amor que yo puedo tener A lo mejor Pucha Lamentablemente me enamoré De un amigo Y mi amigo No me corresponde El amor Así El amor imposible Es más terrenal Es más cercano A nuestra realidad Ya Gracias Ya De nada Yo chiqui Entonces continúa aquí ¿Dónde yo puedo Identificar amor imposible También Hay otras claves En el coro Sobre todo en el coro Les leo por el chat Yo espero un ratito Porque sé que hay algunos Que están escribiendo Entonces Los leo A ver por ahí está Probé de la manzana Por amor Ya Recuerden que La manzana Se habla como El fruto prohibido Bien Isidora Correcto Súper bien Quiero que mi corazón Te olvide O sea Aquí claramente Es ella La que siente amor Y quiere que su corazón Ya Definitivamente No quiera amarlo Súper bien Joaquín Ahí sí Bien chiqui Yo por eso Les espero un ratito Porque sé que están Escribiendo Bien Vamos entonces Con el último También otro verso Dice Me duele ser Solo tu diversión Muy bien Anastasia Correcto También Aquí Nos habla De eso Cierto De la Diversión Pero que no hay amor Y el último Amor eterno Ya Este amor Que está relacionado Con la inmortalidad Que es ese amor Que pasa Más Allá de los límites Que es infinito Que dura a través Del tiempo Y fuera del tiempo Es un sentimiento Que nace en vida Pero que puede Que trasciende La muerte Hay una película Que nosotros Podemos ver Esta visión De amor No sé Quién puede Decirme Es una película Muy linda Que tiene que ver Con unos globos Que están Estos dos personajes Que ella muere Pero él Sigue enamorado De ella Y trata de cumplirle Su sueño Bien Joaquín Aquí vemos En esa película Vemos A el amor eterno ¿Cierto? Donde el personaje El caballero No me acuerdo Como se llama Sigue amando A su esposa A pesar de que Ella ya no está Y quiere cumplir El sueño Que tenía ella A pesar de que No le acompaña En esta travesía Ya su amor Trascendió Ya llegó en vida Pero a pesar de la muerte Sigue intacto Ya se hace inmortal Y obviamente Como ese amor Persigue Está ahí todavía Impide también La llegada De un nuevo amor ¿Ya? Entonces Ese es el amor eterno Tiene ciertas características Nace en vida Es inmortal Y es exclusivo ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro Nace ahora Trasciende la muerte Y es exclusivo Solamente de esa persona E impide Que otra Llene su lugar ¿Ya? Por ejemplo En canción Podemos ver A Juan Gabriel Con amor eterno ¿Ya? ¿Qué hora es? Y esto es lo último Alcanzamos a escuchar La canción La voy a colocar ¿Tiene subtítulos? Para que la escuchen Igual un poquito antigua Pero Para que la podamos Escuchar ¿Ya? Denme Un segundito Esta A ver Ya Tenía otro video Pero A ver si se escucha bien Esto se escucha fuerte ¿Sí es cierto? Sí Quiero dedicar esta canción Con mucho amor y respeto Más que una canción Es una oración de amor Que quiero dedicar Como siempre Con el mismo amor Cariño y respeto A todas las mamás Que esta noche Me han venido a visitar Bueno Vamos a saltar un poquitín Tú eres La tristeza Y de mis ojos Lloran En silencio Por tu amor Me miro En el espejo Y veo en mi rostro El tiempo Que he sufrido Por tu adiós Obligo a que me olvide El pensamiento Pues siempre estoy Pensando en el ayer Prefiero Estar dormido Que despierto De tanto y tanto Que me duele Que no estés Atención al coro Quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno Es inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Ya Bien La vamos a sacar entonces Porque ya vimos lo justo Y lo necesario Aquí Isidora Me estaba respondiendo Me decía Amor eterno E inolvidable Clave ¿Cierto? Nos está diciendo Incluso La palabra De la visión Del amor Que es eterno Es inolvidable Jamás lo voy a poder olvidar Joaquín Como quisiera Que tú vivieras Claramente Espectacular Joaquín Me dice ya La persona no está Pero tarde o temprano Voy a estar contigo Para seguir amándonos Correctísimo Joaquín ¿Cierto? Aquí nos dice La persona ya no está Pero Me dice que también Tardo o temprano Voy a volver a estar contigo ¿Para qué? Para seguir amándonos O sea Que este amor Aunque la persona no esté Sigue Sigue intacto Ya trasciende La barrera De la muerte También Anastasia Dice El tiempo Que he sufrido Por tu adiós Correcto También ¿Cierto? Que obviamente La persona que queda acá Lamentablemente Sufre Sufre por la despedida Sufre por Por el adiós De esta persona Porque ya no lo puede Tener en carne ¿Cierto? Ya Bien pues chiquillos Vamos entonces Lo último Lo último Lo último Y que necesito Que ustedes me lo logren Identificar Es súper cortito Las visiones del amor Que están presentes En los siguientes versos Lo pueden observar aquí Dice Yo te amaré En silencio Como algo inaccesible Como un sueño Que nunca lograré Realizar Y el lejano perfume De mi amor Imposible Rosará tus labios Y jamás lo sabrás ¿Qué tipo de amor? O sea ¿Qué visión de amor Está presente? Ya Bien A ver Aquí Súper chiquillos Joaquín Anastasia Ulises Correcto Amor Imposible Recuerden que estamos En las visiones Del amor Correcto Vamos con la siguiente Que nuestro amor Hubiera sido trágico Herido de imposibles O de guerras Y que Aún así Sobreviviera Y al cabo de los años Por azarte Encontrara En medio del gentío De un mercado O entre una Muchedumbre En otra tierra Y aún Nuestros corazones Se eligieran En breves días La pasión Consumiéramos Para luego Desnudo Morir Envenenados Y no tenerte aquí Sentado En zapatillas Dormitando Sin frente A la tele ¿Qué tipo de amor ¿Qué visión De amor Está presente Acá? A ver Fíjense bien Dice Que nuestro amor Hubiera sido Trágico Herido de imposible Ya Guerra O sea Incluso Dice Aún nuestros corazones Se eligieran En breves días De pasión Consumiéramos Para luego Morir envenenados Dice que Murieron envenenados Por lo tanto Ellos Y hay una tragedia Por lo tanto Correcto La mayoría Y todos los que Me respondieron Es Un amor Trágico ¿Ya? Y por último El siguiente No puedo escapar De tu amor Se clavó en mi alma Se quedó en mí Como espina De caricias Como daga De besos Como saeta ardiente Atravesando mi sangre Para ser la tuya Como agua limpia Y cristalina En mis sedientos labios Estoy segura Que nunca Podrás Escapar De mí Amor Y está Prácticamente En el título ¿Cierto? Muy bien Amor Eterno Correcto Chiquillo Ya Entonces La actividad De todos Está correcta Y para ir finalizando Tengo Estas tres Preguntitas ¿Cuáles son Las visiones De amor Que nosotros Vimos Hoy día? ¿Quién me las Pueden nombrar? A ver Reviso inmediatamente Ya Tengo Amor eterno Amor trágico Amor imposible Muy bien Muy bien Me falta uno Ahí bien Bien Anastasia Amor filial Amor filial Amor trágico Amor imposible Amor eterno Correcto ¿Y en qué se diferencian? Cortito Alguien Alguien que me pueda decir ¿Cómo yo las puedo diferenciar? Por ejemplo ¿En qué se diferencia El amor filial Con El amor Trágico? A ver Facilito ¿En qué se diferencia El amor filial Del amor trágico? Los leo Ya A ver Se diferencia En que el amor Ya me diste La respuesta Anterior Pero supe El amor imposible Solo uno ama Bien El eterno dura Para siempre El amor trágico Unos ambos fallecen El amor filial Es amor en familia Correcto Espectacular Joaquín Josefa Muy bien Que el amor filial Es como Para los papás O para el hijo Ya Bien Correcto Anastasia El amor filial Es familiar Y el trágico Uno de los dos protagonistas Muere O uno de los dos Súper bien Chiquillo Ahora ¿Quién me podría dar Algún Ejemplo No sé En alguna película Donde ustedes Pueden evidenciar Algunas de estas visiones Del amor O en alguna canción Para ir terminando Dando la clase ¿Quién me podría dar Un ejemplo? Quizá En alguna serie Ustedes hayan visto Algunas de estas visiones Que esté presente Un minutito Para pensar Y me dicen Y los leo ¿Alguna película? ¿Alguna canción? ¿Alguna serie? A ver Ya, sí Bien Lo mismo en clase Romual y Julieta Amor trágico Súper Martín Titanic Totalmente Amor trágico Cierto Además Hay una desigualdad social Que no permite Que ellos estén juntos Y uno de los protagonistas Muere Correcto Titanic Súper bien Martín A ver Tomás ¿Te doy la palabra? ¿Te doy la palabra? ¿Te doy la palabra? Mis Amor imposible Amor imposible Amor imposible Puede ser Amor imposible Puede ser Amor de Julieta También puede ser Un amor imposible O sea También estés vivo Pero también puede ser Imposible Porque nunca se ¿Cuántos más? Un amor Espera Lo hice mal Pero un amor Eterno También puede ser Un amor eterno También puede ser Up Sí Ah Sí Súper Súper Ese es Un tipo de amor Eterno Amor filial Amor filial De la canción Que usted puso De mamá O algo así Ya no la he visto No la canción Que te puso Ah mamá Sí Sí Obvio Pero la idea Era que ustedes Me dieran un ejemplo Que conociesen ustedes Ya no Pero bien Bien Porque se lo vimos En clase Ya Súper chiquillo Ya Así que Esa ha sido La clase Del día de hoy Si tienen cualquier duda Consulta Me la pueden realizar A través del correo O de Classroom Y ahí yo les puedo Responder Ya Ahí están los horarios Yo terminando acá Contesto Las dudas De la clase Ya Eso chiquillos Que estén Muy muy bien Gracias por la participación Y las dudas En honor al tiempo Tengo que cerrar ya Sesión Así que Martín Bajo la misma estrella Es una película De amor trágico También Anastasia Súper Martín Escríbeme por Classroom Ya Y ahí te contesto Ya O Te quedas Un ratito Porque Ahora tengo que responder La duda A todos los otros compañeros Ya Así que Por Classroom Te puedo responder Ya Ahí te puedo Te puedo entender Un poquito mejor Ya Eso Ya pues chiquillos Gracias por la participación Que estén Muy bien Ya nos vemos La próxima Semana Y que tengan Una excelente tarde ¿Ya? Adiós